El próximo viernes, el próximo viernes 11 de marzo, vamos a festejar los 5, 5, 5 aniversarios. ¡El 11 de marzo! ¡Felicidades con los 5 años! De los cuales, de los cuales se integran nuevos personajes, nuevas cosas, nuevas maravillas. El próximo viernes 11 de marzo, vamos a festejar el quinto aniversario aquí en el Estudio 2. Y todos los seguidores de Acábatelo, junto con las porras de los arelilocos y adictolocos y las vidiosos y demás, se juntan para que se vengan aquí, tienen que traer algo alusivo a cualquier personaje de Acábatelo. ¡No, no, 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 no! ¡Más concurso y menos bla, bla, bla! ¡Te apañó! ¡Ay, te despeinaron, viejito! ¡No, así está! Ahí está, mira. ¡Viejito, qué es lo único chico! ¡Ay, qué padre, regalito! ¡Eh! ¡No sé, esta! ¡Me va a pegar la chita! Entonces, les digo que el próximo 11 de marzo vamos a tener nuestro quinto aniversario y que vengan alusivo totalmente para que puedan entrar, señores, ¿ok? ¡Viernes 11 de marzo, quinto aniversario de Acábatelo! ¿Sabes qué? Yo voy a regalar 1,500 caguamas al primero que llegue, a los primeros 1,500 que lleguen vestidos de rayita. 1,500 caguamas. ¿Y también pueden vestir vestidos de ratón? ¡No, no, 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 no! ¡Mérate, mérate! ¿Sabes por qué lo dice? ¿Por qué? ¡Y ella vende los uniformes! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué caray! Mira que... ¡83, 52, 87, 00! ¡El vestuario! ¡Menos, menos, menos! ¡Más concursos! ¡Menos, bla, 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 bla! ¡Me los negocio y más! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Tengo mi llamada y decimos, bueno!